En este recinto, me llaman por qué, es tan fía borrita esencia, pues el mío fuego es, que calienta el corazón, grisor del alma a un mar. El hermano los capientes y los cuadros tradición, recibimos sentimiento, las figuras con pasión, y el Rafael y su madre los bendicen con amor. Y el Rafael y su madre los bendicen con amor. ¡Guardete mi alma! ¡Guardete tras el mar! En este recinto, me llaman por qué, es tan fía borrita esencia, pues el mío fuego es, que calienta el corazón, grisor del alma a un mar. El hermano los capientes y los cuadros tradición, recibimos sentimiento, las figuras con pasión. ¡Guardete mi alma! ¡Guardete! ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad?